Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Bueno hoy os traigo un vídeo que creo que os va a gustar que espero que os entretenga sobre todo que os de ideas también, porque no y que me pedisteis bastante y aparte os pregunté y me dijisteis muchísimas que sí y por Instagram os pedí que me mandareis ideas y opciones para hacer este top 5 cosas random, varias y os agradezco muchísimo todas las ideas que me mandasteis porque me hayan ayudado un montón obviamente he seleccionado unas cuantas porque no me daba la vida con todo lo que me mandasteis, así que muchas gracias por la participación por cierto os lo dejo por aquí debajo si no me seguís por allí, que subo looks, stories recetillas, ideas de comidas, de todo un poco y hablamos más mano a mano así que bueno si os apetece pasaros por allí yo feliz de encontraros y de veros bueno y antes de que me preguntéis que os conozco la camisa es de Zara y el collar es de María Pascual, que no sé si os acordáis que tengo tatuado también un ojo turco en el tendón de Aquiles del pie derecho y de hecho por si os interesa también ya os lo comento si queréis saber todos los tatuajes que llevo el significado que tienen y todo tengo un vídeo en mi Instagram TV también por allí por si os apetece golismear y nada, ahora sí que sí, vamos a empezar bueno voy a empezar por mi top 5 marcas de ropa, que esto me lo pedisteis un montón y bueno yo creo que más o menos si me seguís y veis un poco mis hauls mis fotos en Instagram de los looks que llevo pues podéis averiguar básicamente donde compro las cosas principalmente, número 1 Zara la gran mayoría de mi ropa es de Zara me gusta mucho, al final pues tiene muchísimas variedades opciones y a un precio bastante asequible así que Zara Mango también me gusta bastante además sabéis que soy fiel a la web de Mango Outlet de la que muchas os habéis hecho adictas también a raíz de bueno de enseñaros yo prendas y al final merece muchísimo la pena H&M también me gusta bastante sobre todo la web suelo encontrar más cosas online que en tienda física no sé si a vosotras también os pasará pero a mí me suele ocurrir y H&M también me mola mucho sobre todo para cosas básicas camisetas, tops o sea me gusta muchísimo H&M para la lencería también los bikinis o sea que H&M me gusta Another Stories me gusta mucho como marca es verdad que no tengo muchísimas cosas de la web o sea de la marca pero bueno como es una marca que me guste con la que me representa a nivel de prendas pues también la quería incluir aunque yo no tenga muchas cosas porque es un pelín cara para mi gusto y luego Pull&Bear Pull&Bear también me gusta mucho creo que es un rollo muy casual muy informal y que bueno va un poco variando porque estoy entre Pull y Verska hay temporadas en las que me identifico más con la ropa de Verska y más con Pull entonces un poco ahí estarían las dos en el limbo en el mismo nivel Top 5 lugares de España vale por esto me habéis preguntado mucho por viajes, lugares y tal pero he querido elegir concretamente sitios de España porque bueno creo que ahora por la situación que estamos pasando aparte de que no creo que nos permitan salir de España deberíamos aunque así fuera primar más y buscar entre nuestras opciones de viajar viajar dentro de España porque tenemos un país maravilloso que seguro que hay muchísimos sitios a los que no habéis ido y yo me incluyo por supuesto y que ahora más que nunca es momento de apoyar la economía del país para salir de esto cuando podamos por eso me he querido centrar en 5 sitios de España que yo os recomiendo que a mí me maravillan y que si no habéis ido pues os recomiendo muchísimo que vayáis entonces el número 1 es Sevilla Sevilla me parece una ciudad espectacular siempre lo he dicho que si Sevilla tuviera playa sería mi ciudad favorita de España porque me parece una maravilla mi segundo lugar es Vejer de la Frontera me parece un pueblo espectacular está en Cádiz en la ruta de los pueblos blancos y todo el pueblo en sí tiene encantos maravillosos vas paseando por sus calles y es increíble se come de muerte así que os lo recomiendo muchísimo y sobre todo un verano que se respira pues es un ambiente como muy especial así que si nos dejan y podemos os recomiendo mucho la ruta de los pueblos blancos y sobre todo Vejer me encantó tercer lugar de España Fuerteventura me parece un lugar mágico me parece un lugar espectacular o sea muy especial no sé cuando estuve allí es como que sentí que me teletransportaba a otro lugar y jamás hubiera imaginado que en España tendríamos también un lugar así pierdes la noción del tiempo es un lugar ideal para aislarte desconectar tiene muchísimas también contrastes dunas playas volcánicas desiertos o sea brutal todas las canarias en sí me encantan estuve en Tenerife el año pasado y me flipó también pero es que Fuerteventura no sé es como me enamoró o sea me enamoró y me encantaría volver sin duda mi cuarto lugar favorito es Ibiza la verdad que es una isla que a pesar de que está súper masificada en verano y que es verdad que bueno pues ya se ha explotado muchísimo tuve la oportunidad el año pasado si lo sabéis que me fui con mi madre en primavera y nada que ver o sea me encantó disfrutar porque yo he ido la parte de verano he visto el boom que también tiene su encanto pues un poco a nivel fiesta el ambiente y tal pero vi la parte relax vacía donde puedes disfrutar realmente de las playas de las calas y de verdad que es que es un sitio mágico o sea no sabemos la suerte que tenemos de tener estos paraísos a nuestro alcance y en nuestro propio país y bueno la verdad que Ibiza me parece un lugar con un rollazo y una magia que a mí me encanta yo soy muy del rollito de Ibiza y me flipa y el quinto lugar es la Sierra del Barracín me encanta de verdad que apostar también por los pueblos de interior en España tenemos pueblos de interior preciosos con un montón de rutas que hacer con cascadas de hecho el año pasado os enseñé pues eso una cascada de un molino el molino de San Pedro que os flipo a todos al Barracín en sí el pueblo me parece una maravilla se come de vicio es súper barato y de verdad que que os invito a ir a la Sierra del Barracín Bronchales Teruel toda esa zona porque chapo de verdad chapo mi top 5 influencers y youtubers si queréis bien real es una chica que la verdad que me cae genial me divierto mucho con ella me parece muy graciosa que está un poco como una cabra pero a mí es algo que me gusta mucho de la gente y lo que transmite es verdad que hay veces que cuando habla digo sube el pan chica cuando abres la boca pero bueno por lo general el balance me gusta mucho seguirla y los vídeos se los curran mucho y tiene estilazo me flipa como viste moda ya es coco también me cae muy bien sobre todo sigo sus vlogs de la familia la sigo desde hace años y es una familia que me cae genial por lo que transmiten por la humildad lo cercanos que son ella en sí a nivel de a lo mejor de estilo de moda no me siento representada para nada porque tenemos estilos súper diferentes pero sí que me gusta la parte de pues eso del tema de vlogs y de lo que transmite luego salva ceiredo me encanta ya os lo he comentado en algún blog que bueno pues que veo sus vlogs y que es una chica con la que sí que me identifico mucho en su forma de ser en su forma de ver las cosas en cómo transmite sin tapujos todo y también parece que tiene muy buen gusto o me gusta mucho el estilo que tiene para vestir así que también me gusta mucho ella en cuarto lugar Colash Vintage Sara que es española pues sabéis que vive en Los Ángeles ella no es youtuber solamente influencer que empezó con su vlog y me flipo o sea la verdad sus fotos son espectaculares de cuento maravillosas transmiten un montón de sensaciones el ver sus fotos que eso es algo que me gusta mucho de la gente a la que sigo que cuando veo una foto me transmita como una historia que yo puedo imaginarme la historia que puede haber detrás de esa foto eso me encanta y tiene fotones y Sara la verdad que es un amor y la sigo desde hace mil años y luego también me gusta mucho por último Bartabak Silvia que también la sigo desde los inicios de su vlog también tiene canal de Youtube y bueno por supuesto en Instagram y me parece una mujer súper estilosa que tiene un gustazo a la hora de vestir que se ponga lo que se ponga le queda como un guante y me parece que tiene un rayazo increíble aparte me queda genial me parece una tía súper preparada muy educada y la verdad que me gusta mucho top 5 prendas de ropa bien pues yo creo que si me seguís también sabéis un poco yo creo que ya podéis intuir las prendas que yo elegiría para ser top 5 son básicos pero que al final es lo que más me pongo unos jeans de talla alto tipo Manfit de color clarito vaquero claro sabéis que es lo que más suelo usar una blazer una blazer sabéis que soy una fan de las blazers y si tuviera que elegir un color elegiría negra una camiseta blanca y una camiseta negra hiper hiper básicos y luego un top lencero sabéis que también me gustan mucho los tops de tirantes con el encaje en el escote y los tengo en un montón de colores así que esas serían mis 5 prendas básicas a tener en el armario mi top 5 de marcas de maquillaje bueno pues también si habéis visto mi colección de maquillaje o tutoriales de maquillaje últimos o mis favoritos incluso pues un poco podéis intuir también pero sobre todo son Benefit me gustan muchísimo sobre todo los Hula ya lo sabéis los polvos bronceadores NARS la he descubierto hace poco con las dos paletas que me compré hace un tiempo y me flipa o sea me parece que tiene una calidad espectacular MAC o sea MAC en tema de corrector es lo mejor y labiales los mejores que he probado son los de MAC así que MAC por supuesto Maybelline me parece que tiene una relación calidad precio brutal mis máscaras de pestañas por lo general son de allí también tengo sombras de ojos sobre todo productos para las cejas o sea Maybelline me parece que tiene muy muy buenos productos y luego Mina vale de Mina no tengo tantas cosas tengo sombras en crema pero sobre todo lo que me gustan también son los labiales y los perfiladores de Mina o sea me parecen brutales sobre todo los líquidos estos que se hacen mate que me los habéis visto infinidad de veces bueno me preguntasteis que queríais películas mi top 5 películas pero como me puse a elegir y salían muchas de dibujos y luego muchas de adultos dije jolín no me puedo quedar con 5 lo dividí en mi top 5 películas de dibujos y en mi top 5 de películas normales digamos de adulto entonces mi top 5 de películas de dibujos es Pocahontas o sea es mi película favoritísima del mundo mundial me encanta de hecho la vi hace poco porque me descargué el Disney Plus la versión esta de prueba 7 días y me inflaba ver películas pero por supuesto tenía que ver Pocahontas otra vez me encanta Toy Story Toy Story bueno de pequeña la he visto infinidad de veces la tenía en cinta a mis hermanos sobre todo a mi hermano Alberto le encantaba Toy Story así que la hemos visto hasta la saciedad y a mi también me gusta mucho de hecho cuando me descargué el Disney Plus me vi también la 3 y me queda la 4 por ver que esa no la he visto luego Tarzan Tarzan me parece maravillosa es una película con la que siempre lloro bueno suelo llorar con todas las películas Disney la verdad soy un poco llorona con las pelis y Tarzan me encanta y sobre todo ¿qué me podéis decir? de la banda sonora con Phil Collins o sea amo a Phil Collins es de mis cantantes favoritos y como anécdota y aprovecho mis padres me ponían Phil Collins de bebé cuando era súper bebé cuando lloraba y era con lo único que me callaba o sea siempre me lo dicen te poníamos de todo chupete mil músicas tal y solamente me callaba cuando me ponían Phil Collins porque a mis padres también les encanta y de verdad eso se me tuvo que quedar ahí en la mente porque a mí me sigue flipando a día de hoy y siempre además con mi padre hablamos que si alguna vez retomara su gira o lo que sea nos encantaría los dos ir a ver un concierto de Phil Collins y bueno pues por supuestísimo un plus más para que Tarzan fuera una de mis películas favoritas de dibujos la cuarta es Bayana o Moana porque depende si está en español o en inglés la llaman de una manera me parece espectacular es muy del estilo a lo mejor así es que me gustan mucho los dibujos que representan como tribus étnicas como Pocahontas de los indios Bayana en Hawái y bueno me encantó la verdad que es una película que me parece preciosa y luego por supuestísimo Up no sé si habéis visto Up imagino que sí pero de verdad la vi también hace poco cuando me descargué el Disney Plus o sea vi películas que ya había visto porque de verdad me encanta verlas y es que Up me parece una maravilla o sea me parece que es una película que debe ver todo el mundo niños y adultos porque es maravillosa y mi top 5 de películas normales digamos de adultos está Gris o sea me encanta Gris de verdad de pequeña baile el musical de Gris la he visto 1500 veces y bueno es que me sigue gustando a día de hoy así que Gris yo creo que es un clásico para todo el mundo la película de Satter Island de Leonardo DiCaprio sabéis que me flipan las películas de suspense son mis favoritísimas y Satter Island me parece un peliculón que también es un clásico pero si no la habéis visto de verdad vedla bueno aparte Leonardo DiCaprio es mi actor favorito así que impresionante luego la tercera película favorita es Perdida que es Ben Affleck también es de suspense está en Netflix de hecho yo la volví a ver hace poco en Netflix y bueno me encanta también un peliculón en cuanto a suspense está basada en una novela y bueno pues eso también os la recomiendo mucho si os gustan ese tipo de películas en cuarto lugar el diario de Noah yo creo que a todos todos hemos visto el diario de Noah y sabes que bueno eso yo no soy muy de películas románticas ni comillas románticas me parecen un tostón por lo general y son muy ñoñas para mi gusto y como muy surrealistas pero la verdad que el diario de Noah pues eso es que es preciosa y al final es romper a llorar como una magdalena como si no hubiera un mañana y luego siguiendo un poco del estilo comedia romántica que os he dicho que no me gustan por lo general pero es que esta me flipa y es un clásico que sabéis que todas las navidades tengo que verla es Love Actualy Love Actualy me flipa me encantan los actores los momentos tan divertidos que tiene como las diferentes maneras de enfocar las relaciones de pareja o de amor y la verdad que me parece también un peliculón y aquí quería añadir otra más ya sé que son 5 pero es que de verdad me quedé un poco dudando si poner Love Actualy o esta y os la voy a decir igualmente aunque no sean 5 me lo pasáis ¿no? entonces Gladiator me flipa la verdad que a lo mejor no me pega mucho que os diga esto pero me parece un peliculón la vi también un día que la echaban en televisión española un domingo y de verdad que también me parece peliculón y me encanta me encanta Russell Crowe ahí y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que os haya entretenido decidme si queréis que haga una segunda parte no sé por si surge la idea con otras opciones también de las que se quedaron en el tintero que me pasa este es de mi top 5 espero que os haya gustado que os haya dado ideas también oye para ver pelis o lugares que visitar y nada que os mando un beso enorme que gracias por estar ahí como cada semana y que nos vemos en el siguiente vídeo un saludo